de la fecha. Todo el básquet local, pisando línea, en todos los torneos, provinciales y nacionales, con sus dos programas semanales, martes y jueves, de veinte a veintiuna horas, más la transmisión de los partidos más importantes de la fecha, con relatos y comentarios del más alto nivel, Martín Segura, Matías Dinardo, Pablo Firpo, Juan Broncini, y Marcos Pascual, con la producción de Eduardo Farías. Aquí comienza una nueva emisión de Pisando Línea, con toda la información del básquet provincial y nacional, Pisando Línea, por Radio Estación Norte, 101.3, martes y jueves, de veinte a veintiuna. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la nueva edición de Pisando Línea, aquí por FM 101.3, Radio Estación Norte. Estamos arrancando el segundo programa en esta emisión, después de lo que fue un día martes, donde estuvimos con Pablo Sánchez, dirigente de la Asociación Maxi Liga, estuvimos hablando mucho de básquet. La verdad, una nota muy interesante que está reflejada en las redes sociales de Pisando Línea, para que el que quiera, obviamente, escucharla y revivirla, la tiene para poder utilizarla. Es una nota muy interesante para saber qué es lo que piensa el lado de la Asociación Maxi Liga y, obviamente, para empezar a hablar de todo lo que es el básquet local en la ciudad de Mar del Plata y también lo veo a Pablo Firpo muy preparado para hablar de la NBA. Hoy juegan los dos equipos de Mar del Plata por la Liga Nacional, así que los saludo. A resultados de ayer también. A resultados de ayer, ¿cómo le va? Todo bien. ¿Bien? Sí, sí. Hoy bien, hoy bien. Hoy estoy feliz porque tengo NBA de nuevo. Hacía más de una semana. Récord de que no hubo partido, que no hay partido entre semifinal y final. Creo que hubo nueve días. Casi que te me largás a llorar por tanto tiempo sin básquet. Sí, de NBA en realidad, básquet hubo. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Vio la volcada de Gabriel Deck ayer que lo dejó tirado a Logripo? Bueno, pero es un Logripo que tiene unos cuantos más de años. Creo que ya pasó su mejor momento. Recuerdo la final de Atenas-Peñarol que jugó él, que fue tremenda. Creo que fue el año, el primer año que Leo pasa a Peñarol. Claro, que el huevo Sánchez era el técnico de Atenas y el huevo le puso a Locatelli, a marcarlo a Leo Gutiérrez y lo intentó complicar para que Leo intente ir para adentro. En el primer partido lo hizo bien. Se acuerda que Atenas gana el primer partido acá en Mar del Plata, pero después Peñarol se termina consagrando campeón. El primer año donde Facundo Campasso empezó a tener relevancia en Peñarol. Aquel equipo que tenía Raimundo Legaria, a Monoco Vega, varios jugadores más. Bueno, en aquel año es el que recordamos un gran Diego Logripo. Sí, creo que el último partido en el que gana finalmente el Peñarol el campeonato, Logripo mete como 40 puntos. Fue tremendo el juego del interno de Atenas en ese momento. Pero bueno, ahora sí, volvió a Atenas, estuvo de paso por todos lados. No tuvo un buen año, pero ahora está ganando más minutos. Muy bien, y lo tenemos en comunicación telefónica Matías Dinardo, porque vamos a hablar de la Liga Junior, porque Peñarol y Unión se enfrentarán en uno, en una de las llaves de los play-offs de la Liga Junior. Y obviamente está con toda la actualidad de Unión. Mati, ¿cómo andás? Buenas noches. Mati. Lo hemos perdido, ahora lo vamos a recuperar. Recordemos, se juegan los play-offs de la Liga Junior y Peñarol y Unión han quedado emparejados. Estarán enfrentándose en el día sábado a partir de las 20 y será transmisión de pisando línea a la primera. En este nuevo dial, el 101.3, estaremos entonces con Unión y Peñarol. El primer partido se jugará en el quincho, en la calle nueve de julio y después estaremos en el... obviamente después se jugarán los otros dos en Peñarol. ¿Cómo son el resto de los partidos, Pablo? Buenas tardes. Ferrocarril Sud de la Barriga contra Estudiantes de Bahía Blanca. Los últimos, siempre que diga, va a ser el que va a ser finalmente local, que tiene la ventaja de localía. Racing de la Barriga contra Quilmes de Mar del Plata. Unión-Peñarol, como ya dijimos. Bahiense del Norte contra Estudiantes de la Barriga. Tremenda la serie esa. Y Pacífico de Bahía Blanca contra Kimberly y Mar del Plata. Muy bien, ahora sí, a ver si lo tenemos a Mati Dinardo, que está en la línea telefónica. Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos cómo andás tanto tiempo? Bien, muy bien, muy bien. Extrañando la radio. ¿Cómo anda la gente linda? Muy bien, muy bien. En el nuevo dial, qué bueno, qué bueno escucharte también a vos. Erás el único que faltaba de escuchar del equipo. Pero bueno, estamos para hablar de lo que se viene en la Liga Junior, un duelo bárbaro entre Unión y Peñarol. Sí, la verdad que sí. Vamos a vivir a partir del sábado, ya con horario confirmado. El sábado a las 20 horas en Unión se juega el primer partido. Peñarol con ventaja deportiva en estos clubes de los play-offs. Y Unión, bueno, que le costó clasificar, entró en la última fecha, tratando de ver qué es lo que pasa con esta serie contra Peñarol. Creo que va a ser una serie bastante pareja. Unión va a tener que hacer las cosas bien y tratar de encontrar alguna variante más, aparte de Santiago Barreto, que es hoy en día el arma fundamental en la categoría, en su categoría, que es juveniles. Y en esta Liga Junior es el arma principal en el goleo de Unión, que le cuesta mucho anotar cuando no anota él. Pero también, bueno, para este partido va a contar con Agustín Jara, que si bien es cadete, está integrando este plantel de juveniles y que viene de representar a su provincia, al Chaco, estuvo en el torneo argentino. Y ya está acá en Mar del Plata, así que seguramente Santiago Medina va a poder contar con Agustín Jara. Ya jugaron dos veces este año, porque formaron parte del mismo grupo. Las dos veces ganó Peñarol. Creo que el segundo tiempo del partido que hicimos nosotros fue el primero, hubo mucha diferencia. Unión con Barreto solo no pudo hacerle frente, tuvo un buen pasaje Jara, pero el resto de los chicos, la verdad que estuvieron muy bajos de rendimiento. ¿Qué crees que puede hacer Unión para tratar de dar vuelta a esta situación? Ha perdido las dos veces con Peñarol en la Liga Junior, por lo menos. Sí, es una constante en esta camada de Unión. En juveniles le cuesta mucho el goleo al equipo de Santiago Medina. Creo que es necesario que aparezca al margen de ordenar al equipo Giaconi, que es el base del equipo, y Mercanti. Es importante que, al margen de ordenar la ofensiva de Unión, van a tener que aportar. Sí o sí van a tener que ser una vía más de gol para el equipo de Unión, porque si no se le complica, porque lo van a doblar, como seguramente lo hacen casi todos los equipos al ala pivot chaqueño a Santiago Barreto, y se le empieza a complicar a Unión porque no tiene gol en sus manos, porque los demás jugadores tienen el rol más de defender que de atacar, y sí o sí va a tener que Unión sacar el goleo. En la fecha anterior, por el torneo local, anduvo muy bien Giaconi, lo marcaron bien a Barreto, pero Unión le pudo ganar con 22 puntos de Giaconi viniendo desde la base, así que seguramente va a ser un arma más que va a tener que implementar el equipo de Santiago Medina para poder ganarle este Peñaló, que como bien decías vos, en la fase regular perdió los dos partidos. Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros también en el partido que hicimos, hubo un primer tiempo que sacó muchísimas diferencias yendo para adentro a Unión, y un segundo que le metieron una zona, y Unión, aparte de que no tuvo efectividad, casi no tiró de triple. No sé si es que los chicos por ahí no tienen tanta efectividad, por ahí no tuvieron la idea de a ver si podían abrir un poco el aro, para darle más facilidad a esa Barreto adentro, que siempre carga con la ofensiva, siempre al menos hace 20 puntos. ¿Crees que van a empezar a tirar más de triple o no es su fuerte? Sí, tiene jugadores de 3 puntos. Jara es un jugador que tira bien de 3 puntos, Mercanti es otro jugador que en la primera local, que juega también integra el plantel B de la primera, lo he visto jugar y tira de 3 puntos, y tira bien, tiene un buen tiro de 3 puntos. Y después también, Juanto, que está teniendo algunos minutos, es un jugador que tira también desde el perímetro, así que veremos. Yo creo que seguramente todos estos temas que estamos hablando con respecto al partido con Peñarol, Santiago Medina lo debe estar analizando y encontrar una nueva variante como para complicar a Peñarol y que Unión no dependa solamente de lo que haga el Chaqueño. Bueno, Matías, te dejamos el próximo, entonces, sábado a las 20 horas es el partido. Sábado a las 20 horas, en Unión, el primer partido de la serie contra Peñarol. Muy bien, Mati, estamos en contacto, gracias. Un abrazo grande, saludos para todos. Muy bien, ahí pasaba Matías. Dinardo contándonos un poco, más que nada, de la actualidad de Unión. Él es una de las personas que cubre Unión, es el responsable de prensa de la zona del básquet del club de Los Quinchos, y estuvo contándonos un poco cómo se prepara el Club Unión, un equipo de los dos que estaremos relatando el día sábado en Pisando Línea. Muy bien, vamos a ir a la primera tanda en Pisando Línea y cuando volvemos tenemos un invitado en el piso para hablar de básquet. Pisando Línea, con toda la información del básquet provincial y nacional. Electrotecnica, todo para el electricista. Abrida Peralta Ramos y la 35, Barrio Martillo. Hola, ¿qué necesitas? Polirrubro, librería, fotocopias. Córdoba 4512, frente al Hospital de la Comunidad. Palbel, cuchillería artesanal. Ventas por mayor y menor, regalos empresariales. Belgrano 3865, 492-3027. Y también Rivadavia 2680, Local 35, Galería Rivadavia. El Taller. Móveis de campo, futones, mesas, sillas y camas. Avenida Independencia 2268. Teléfono 493-1769. www.eltallermuebles.com.ar Info, arroba, eltallermuebles.com.ar Instituto Vecchio te ofrece mejor calidad de vida. En sus cursos de gimnasia localizada, correctiva y aparatos, combinados con deportes. Además, baño, baño turco, sauna holandés y jacuzzi. Instituto Vecchio, la mejor forma de sentirte bien. Instituto Vecchio. Salta 2013-493-6989. Instituto Vecchio, la mejor forma de sentirte bien. Ambo Taller, todo lo necesario para el tablero de su auto. Limpia para brisas, reparación y venta. Ambo Taller, Junkal 1858-478-6820. A raíz hermanos, todo para el automotor. Avenida Fortunato de la Plaza, Casi Talcahuano. Escuela de Básquet del Club Atlético Kimberley. Clases para chicos de 3 a 13 años. Lunes a sábado de 9 a 21. Club Atlético Kimberley. Escuela de Básquet del Club Unión. 9 de julio, 3.749. 473-2191. Ferretería Coromar. La ferretería de Mar del Plata. Todas las tarjetas de crédito. Solicite presupuesto. San Martín 4242. 474-1689. Fiambrería y Panadería El Tano. Boulevard Marítimo 2741. El Tano, atendido por La Gringa. En Radio Estación Norte 101.3, usted está compartiendo, pisando línea, todo el básquet. Volvemos con el segundo bloque de pisando línea en Estación Norte 101.3. Bueno, y si tenemos un invitado en el piso, a Agustín Villalón, jugador U15 del IAE. ¿Cómo andas, Agus? Todo bien. Bueno, te traemos acá para hablar un poco de básquet en general. Estás representando también a la ciudad. ¿Cómo te estás sintiendo vos representando a la ciudad, viniendo de un club que no es, por ejemplo, tan formador o en el sentido tan importante? Ha sacado jugadores como Pablo Alderete, por ejemplo. Jugadores muy importantes, pero vos tal vez te estás destacando bastante en estos tiempos. ¿Cómo te sentís? Sí, me siento bien. Tuve una experiencia muy buena y gracias a eso pude mejorar bastante y sentirme un poco mejor. Bueno, para la gente que no te conoce, ¿en qué posición jugás? Juego de 1-2 en el Leinstein, en el IAE Club. En el IAE Club y estás representando a la ciudad ya en la etapa nacional, ¿no, Pablo? Salió campeón argentino, pero con el equipo de provincia, que fue el de Bahía, ¿no? El que terminó pasando, ustedes cayeron ahí. Sí, en Bahía Blanca. En provincial. Vos fuiste como incorporación ahí, como agregado. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Tuviste muchos minutos? Sí, fue una experiencia muy buena y los primeros partidos no tuve muchos minutos. Ya que no me solté mucho, pero tuve bastantes minutos en la semifinal, que fue uno de los mejores partidos que jugué. Claro. Fue uno de los goleadores el juego con 17, compartiendo con uno de los compañeros. Yo quería saber, ¿qué diferencias viste de nivel en cada etapa? Porque tuviste el juego arsenal, provincial, ¿cuál fue la...? Obviamente el argentino fue el más difícil, pero ¿se nota un crecimiento de nivel marcado o no tanto? Sí, sí. No tanto, pero se nota bastante. Y con respecto a los chicos que vos no conocías, ¿cómo fue incorporarte? ¿Cómo te recibieron? Porque en las categorías mayores, obviamente, es cada vez más profesional el tema, pero ¿cómo te sentiste vos al sumarte a un equipo de jugadores con los que tal vez te habías enfrentado, pero con los que no conocías mucho? Sí, sí, me tocó, me alojó un chico de Bahía Blanca y de ahí, cuando fui entrenando, me fui llevando mucho mejor con los chicos, pero ya me llevaba mejor con los dos de Junín y el de Zárate. ¿Y en el IAE, que estás jugando con el U15 y también rotás en la U17? Sí, en la U17. En la U17 todavía estás entrenando con Pablo Gil, ¿no? Sí. ¿Cómo es la experiencia con Pablo? ¿Llegó hace muy poco al club? ¿Cómo te estás sintiendo vos? Sí, no, me siento bastante bien, me ayuda mucho. ¿Cómo lo ves llevando a la camada? Porque nosotros realmente no tenemos muchas nociones, su primera etapa como entrenador, obviamente me imagino que lo debe tratar bien, ¿no? Como todos los entrenadores, pero digo, ¿aprenden mucho con él? Sí, sí, nos enseña más cosas ya que fue jugador y aprendemos bastante. Claro, me imagino que les debe dar muchas enseñanzas de experiencias que ha tenido, porque obviamente es uno de los entrenadores que hay en la ciudad que más experiencia a nivel nacional ha tenido. Y creo que los entrenadores que hay en este momento, sí creo que, no sé si el único, pero... Y de la Fuente. Muy pocos, claro, bueno, de la Fuente, están Tato y Fernando tienen sus escuelitas también, pero creo que de club, sí, junto a de la Fuente, está medio apartado ahora tiene las selecciones, pero sí, creo que Pablo Gil es el que más metido está en este momento. Y uno de los más importantes, sí, tu etapa como jugador ahora es obviamente en el IAE y qué pretensiones tenés, te querés quedar en el club, obviamente tienen hasta la U19, después tienen primera, te querés quedar ahí o te gustaría tal vez, como ha pasado en muchos clubes, pasar a Quilmes o a Peñalor, que son los dos clubes que tenés chance de jugar a la Liga Nacional. No, sí, me gustaría quedarme en el club, ya que vamos a ver con los chicos cómo hacemos, porque si nos quedamos todos, se va uno, nos tenemos que ir todos, porque somos uno de los equipos más fuertes en esta categoría nuestra. Obviamente, entonces, lo que quieren mantener es la camada para llegar más arriba. Este año el Einstein, lo hemos visto, se ha quedado de afuera en la etapa de Liga Junior, Pablo, y obviamente que venga una camada fuerte que empiece a rotar pronto, me imagino ser importante. Sí, la camada del Einstein, igual que estaba jugando en la Liga Junior, creo que la mayoría también tenía muchos chicos primer año o sub-17, o sea que va a ser un equipo fuerte más la incorporación de ellos. Ustedes compiten mucho con Quilmes, ¿no? En su categoría también tiene un buen equipo con un par de chicos que compartieron selección con vos. Sí, Juan de la Fuente, Skidelki, Bonomi y Wolkoviski. Bueno, un par de chicos de ellos, Skidelki y Wolkoviski, también juegan al argentino, representando a Chaco, en realidad. Sí. Bueno, ahí tienen, también va a ser, supuestamente, entre los dos equipos, se asume que va a estar el campeón de esta categoría, pero bueno, hay un muy buen nivel, hay varios chicos que están muy bien considerados para el futuro del básquet, bueno, entre ellos él, los chicos que ya nombró de Quilmes, hay muy buen equipo y bueno, y en ellos también está subiendo Cataño, que si bien es primer año de U15, ya fue selección el año pasado, jugó el argentino también. Claro, bueno, son varios jugadores. ¿Vos sos U15 de primer año? ¿Qué edad tenés? ¿14 o 15? 15 años, cumplí hace dos días. Cumpliste hace, bueno, feliz cumpleaños decimos desde acá, aprovechamos, obviamente. Y bueno, en este torneo les está yendo muy bien, nos estabas diciendo, ¿y cómo estás haciendo algún trabajo específico, viste? Porque, está bien, vos estás jugando de 1 a 2, ya estás jugando tal vez en la posición más baja, pero muchas veces pasa que los chicos arrancan jugando más arriba. ¿Cuál es lo que más estás trabajando en estos últimos tiempos, lo que más te están haciendo trabajar para progresar como jugador? Y más que nada la defensa. La defensa es fundamental acá, si no se defiende no se juega, es así. Claro, sí, lo aprendí. ¿Y cuál es la característica que mejor reconoces de vos? Y más que nada en ataque. A veces tengo buenos días de tiro de tres puntos. A veces. Días y días. Sí. Bueno, y ahora, ¿contra quién juegan el fin de semana? Quimberrey y Independiente de Tandil. Bueno, tenés dos partidos sábado y domingo, Juan. Sí, son los dos partidos para, si ganamos los dos, vamos al zonal de clubes. Bueno, bien, una linda oportunidad otra vez. Sí, también para mostrarse. Yo realmente creo que en cualquier momento, si no te empezaron a llegar, ya van a empezar a acercarse un poco a Quilmes, Peñarol, porque siempre están buscando chicos en la zona para buscar. O sea, ya lo han pedido a Rumec, no han llegado a un acuerdo con Kimberly, pero bueno, están buscando siempre chicos para agregar. Y después también subirlos a Liga. Tiene esa cosa, además, Quilmes y Peñarol, que pueden ofrecerte ahí tener la Liga Nacional cerca. Obviamente tenés que ser bueno, no vas a llegar solamente porque estés en Quilmes y Peñarol, pero es más fácil. Bueno, Agus, te agradecemos que hayas venido. Te vas a quedar también presenciando el resto del programa, pero bueno, te agradecemos y mucha suerte en lo que viene, que obviamente debe ser muy importante para vos, porque has tenido una muy linda experiencia y me imagino que lo que viene será muy bueno. Sí, bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba Agustín Villalón, el jugador del IAE U15, que ha participado del Nacional de Clubes, perdón, de Selecciones, y vamos a ir a la segunda, también pisando línea, y ya cuando volvemos, encaramos la etapa de Liga Nacional de INV. Bajo la dirección general de Mauricio Maglione, transmite FM 101.3, Radio Estación Norte, con planta transmisora y estudios centrales en 9 de julio 5146, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, teléfono comercial 476-3029, Radio Barrial y Comunitaria, categoría F, titular Asociación Civil Transmitiendo Sueños, FM 101.3, Radio Estación Norte. Frigorífico Máximo te regala el asadito del fin de semana. Llama a la radio, al 476-3029, a Radio Estación Norte. Deja tu nombre, los últimos tres números de documento y el teléfono, y participá en el sorteo de una orden de compra por 250 pesos. Este hermoso regalo te lo hace Frigorífico Máximo y Radio Estación Norte. El sorteo se va a realizar todos los sábados en el programa Lata Pera. A partir de las 9 y 30, Frigorífico Máximo en sus cuatro direcciones. Avenida Jara y 9 de Julio, Cerrito 2246, Génova 8350, Marcelo T. de Alvear 602. La mejor calidad, precios y atención, Frigorífico Máximo. No te pierdas el sorteo del asadito del fin de semana, con una orden de compra por 250 pesos. La Esquinita, la mejor comida al plato. Si estás de paso y tenés hambre, 25 de Mayo y Jara, La Esquinita. Centro de Formación Profesional 406, Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas, perteneciente a ESMATA, seccional Mar del Plata. Carreras abiertas a toda la comunidad, instalador de equipos de GMC, mecánico de motores nafteros, mecánico de motores diésel, electricidad del automóvil, inyección electrónica, mecánico de ciclomotores y motos, aire acondicionado y climatización automática del automotor, operario de playas para estaciones de servicio, componentes electrónicos de seguridad y confort, Centro de Formación Profesional 406, perteneciente a ESMATA, seccional Mar del Plata, 3 de Febrero 4543, 475-7736. Lalo, 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 cámbiame el parabrisas. Parabrisas Lalo e Hijos, Champagnat 1952, entre Belgrano y Moreno, venta y colocación para camiones, micros y autos, nacionales e importados. Trabajamos siempre con los mejores cristales. 478-6626, parabrisas Lalo, la calidad que se distingue. Y nunca soltien las trampas del amor. Al día con la ciudad, porque tu contribución se convierte en obras y servicios, te ofrecemos una manera cómoda y accesible de cancelar tu deuda municipal. Pagá de contado antes del 30 de abril y beneficiate con un descuento del 100% en los intereses. Del 1 de mayo al 30 de junio, el descuento será del 80%. Podés financiarlo hasta en 12 cuotas. Adherite al débito automático y tendrás más descuentos. www.mardelplata.gov.ar barra ARM Municipalidad de General Puerredón, Mar del Plata. Gente positiva. Villa Hermanos, venta y reparación de herramientas eléctricas. Servicio oficial 5 estrellas de Maquita, DeWalt y Black & Decker. 30 años de experiencia. Avenida Colón, 4421. Teléfono, 475-4663. Te cuento que La Tapera se instaló en 101.3 Radio Estación Norte, de lunes a sábados, de 9 a 10. Por la mañana, La Tapera, con cantores lugareños, consagrados a nivel nacional, sumado a todo el folclore de Sudamérica. La Tapera, en la conducción, Quien te habla, Fernando Carrasco, lunes a sábados, aquí en Radio Estación Norte, 101.3. Cómo olvidarte la pena. Mar del Plata, Industria Nacional. Todos los martes y jueves, de 17 a 18 horas, con Luis Zavala y Cacho Berardi. Operación técnica, Carlos Graciano, por 101.3 Radio Estación Norte. Mi tierra, lo supe fuera de ti. Mi tierra, todos los jueves, de 15 a 17 horas, y la batalla está perdida. Con Mario Gutamo y Ocni, analizamos toda la movida del rock local. Y los consagrados, de la 101.3 Radio Estación Norte. En Radio Estación Norte, 101.3, usted está compartiendo, pisando línea, todo el básquet. Volvemos con el tercer bloque de pisando línea, 8 y 32 de la noche en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a arrancar hablando de la Liga Nacional. Pablo, ¿te parece? Hoy juegan los dos equipos de Mar del Plata, ambos en condición de visitante por no tener ventaja de localía. Obviamente, por haber quedado peor clasificado, tanto que Obras y Gimnasia Grima de Comodoro, que son los dos equipos que se clasificaron primero y segundo, respectivamente, en la zona sur. Peñarol estará jugando contra Gimnasia de Comodoro en el socio fundadores. Un socio fundadores que fue casi imbatible hasta la última serie, donde Boca le ganó uno de los dos partidos. Pero, finalmente, Gimnasia fue a la bombonerita y se robó el partido que le habían ganado. Y Quilmes tendrá que bailar con la más fea. Se podría decir, está en el ex-Templo del Rock, como le quieren decir ahora, el Templo del Rock, allí en la Avenida del Libertador, para jugar con obras sanitarias. Un equipo completísimo el de Julio Llamas. Sí, creo que los cuatro son grandes equipos. Quilmes ya demostró que puede ganar de visitante. Lo logró ante Argentino en Junín, ya había quedado sin ventaja de localía. Peñarol se le complicó mucho ante Weber Bahía. Vamos a ver qué pasa, porque Boquia no arranca tampoco. Como Marina en Quilmes, que no va a estar los primeros dos partidos al menos, Boquia no va a estar en Peñarol. Hay que ver cómo se las arreglan ambos equipos para suplirlos. Quilmes prácticamente que lo hizo casi todo el año igual. Peñarol con Boquia es otro tema, es uno de los jugadores más importantes, así que va a ser más difícil. Estoy leyendo acá, Gimnasia Comodoro, 23 partidos ganados, 3 perdidos como local. Nada, espectacular. En la temporada, más el perdido... El que perdió con Boca, 4 perdió. Uno de esos 4 es con Peñarol, también, porque Peñarol le ganó uno de esos juegos. Así que ya tiene también la experiencia de ganar en socios fundadores, pero... Sí, lo sabe bastante bien Peñarol. Peñarol, si bien se ha llevado también algunos partidos con goleadas grandes, es uno de los estadios y uno de los pocos equipos donde va y gana en Comodoro. Que la mayor dificultad que tenés es el viaje en Comodoro. En esta serie, el segundo partido, tal vez se te pueda hacer más fácil, porque estás parando allá unos días. Y hay que ver cómo le jugó esto también a Comodoro, porque Comodoro viajó. Tuvo que ir a Buenos Aires, volver... Y tuvo que ir a buscar un quinto partido que no se esperaba, me parece. Sí, tuvo que hacer dos viajes Comodoro-Buenos Aires. Entonces, Peñarol, si bien fue y volvió de Bahía, es un viaje más fácil. Sí, un cuarto de lo que es el otro viaje. Pero bueno, hay que ver cómo van a estar los jugadores. Peñarol viene con jugadores que vienen un poco golpeados. Sadi, que se recuperó muy bien, la está rompiendo toda. La verdad, otra vez te lo tengo que reconocer. Hablaste muy bien de Sadi el día del Clásico y la está rompiendo toda. Es que es una gran base, lo demostró el año pasado en Quilmes también. No es que estemos descubriendo nada. Peñarol tiene tres bases de primer nivel. Son tres muy buenos bases, el tema es que no le sirve tanto una rotación con tres bases y no tiene reemplazo ahora que no está Boquia. Por ejemplo, lo que le hubiera venido mejor ahora es con todo sobre la mesa. Por ahí, si Sadi no se recuperaba, hubiéramos dicho que no traje un base. Sí. Pero en este momento tiene tres bases y no tiene un reemplazo para Boquia, que podría haber sido, por ejemplo, un extranjero. O alguien que le pueda dar más rotación a Giorgetti en vez de que tenga que jugar prácticamente todo el partido. Porque Mazzarelli si bien puede jugar de dos, de tres ya no hay nadie. Sí, arranca de titular de dos Mazzarelli. El tema es que no hay un 2-3 que pueda suplirlos a ambos. A Barón no lo ha utilizado Rivero. Es un juvenil, está claro. Pero es un chico con buenas condiciones que podría tener algunos minutos. En esta liga, al no haber descenso, hemos visto muchos jugadores que han aparecido, que eran juveniles y que han tenido buenos minutos y lo han demostrado de la mejor manera. Me parece que tal vez podría tener algún minuto el exjugador de Unión, que pasó por Peñarol en la Liga Junior la última temporada y ahora está viajando definitivamente con el equipo de Liga Nacional de Peñarol. Sí, tiene un muy buen nivel el Chivo en el torneo local, pero bueno, por ahí el Tulo no lo ve como para darle minutos. Y en un semifinal de... Ya estamos en semifinal de conferencia, cuarto de final si quieren, para usarlo en lo que se va a hablar normalmente, sería el cuarto de final. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Realmente, para mí, lamentablemente, me parece que no va a pasar ninguno de los dos. Pero bueno, esperemos que pase alguno, así tenemos marplatenses siguiendo en la competencia. Yo creo que realmente se van a caer los dos acá. Obras tiene un muy buen equipo, tiene ventaja de localidad. Comodoro lo mismo y con ventaja de localidad es muy difícil, porque el socio fundador eso es tremendo. También Obras tuvo una muy buena temporada, creo que perdió solo seis partidos como local. En total, porque sí, perdió seis partidos como local y no perdió en esta, así que tiene con solo seis partidos perdidos. Creo que el que menos perdió es Comodoro, Kimsa con dos, regatas con tres y Comodoro. Esos son los que menos habían perdido local, regatas hasta afuera. Llama la atención lo de Peñarol en condición de local, ¿no? ¿Dos se perdió? Sí, bueno, igual hubo partidos que perdió en Polioportivo en Quilmes. Claro. Que estaba computado como partido perdido local y... No, no, lo perdió local, porque hacía de virtual local, pero estaba en varios partidos de más, porque después le ha ganado de visitante a Quilmes en Polioportivo. Y después también ha tenido partidos perdidos en el Once Unidos, que estaba haciendo las veces de local, pero bueno, ha perdido con Kimsa, ha perdido con otros equipos importantes y también le computan como local, pero no es en su cancha también. Por extravaganza. Claro. Recordemos, ¿no? No hay que olvidar lo que le han hecho al básquet. Por extravaganza. Sí, pero se llevó un... Dice que se ha llevado unos buenos morlacos el conjunto del Rayitas, así que no le vino mal, me parece, extravaganza. Sí, bueno, el cambio de cancha por ahí lo complicó, pero no tuvo malos partidos. A veces se gana y se pierde en cualquier lado, ¿no? Peñarol es un equipo con mucha experiencia. Obviamente. Bueno, juega a las 21 a Quilmes y 21 a 30 estará jugando en Milrayitas y ayer hubo dos partidos. Exactamente, Kimsa recibiendo Atenas, 97-84, ganó el primero de la Liga directamente. Fue el mejor equipo de la Liga en la temporada regular. Y el partido, tremendo. San Martín de Corrientes le ganó un unión de Formosa por uno. No ganó, creo que 39 minutos, 44 segundos, algo así. Sí, había ganado, sí. Y lo termina ganando en la última pelota, ¿no? En las últimas pelotas. Tremendo lo del equipo de Corrientes que tiene a Jeremiah Wood, que es un animal. Es tremendo. Creo que tuvo 45 de valoración, una cosa así. Es una bestia, realmente. El extranjero de San Martín creo que tuvo como 30 puntos, 17 rebotes, una cosa así. 27 y 15. Jeremiah Wood, 5 asistencias. 45 de valoración. 45 de valoración, sí. Y muy bien, acompañado por Miguel Jarlero con 20 puntos. Lo demás no llevó ninguno a 10. Lo que llama la atención es la unión de Formosa. Es la gran revelación que tenemos en estos momentos. Sí, fue una sorpresa. La verdad que igual creo que tuvo esa suerte que nos tuvo Paolo durante toda la serie. Pero igualmente, Regatas tiene un plantel de 12 jugadores de un gran nivel. No es excusa para haberse quedado afuera siendo el último finalista. Porque tuvo un muy buen equipo. No sé cuántos jugadores cambió, pero no fue muy distinto el equipo. Es dar un poquito de ventaja de nuestro Pablo Quinteros. Por lo menos los dos primeros partidos creo que el tercero lo jugó y creo que el cuarto ya no volvió a jugar. No estaba bien físicamente. Pero igual, es tremendo lo que tiene. Lo que hablábamos con Martín era que la unión de Formosa es un equipo que te mete siempre 90 puntos. El tema es dejarlo... Y le mete el 90. El tema es que también la mete el 90. Es muy parecido a lo que hacía Libertad. El tema es que en los playoffs pudo amoldarse. Defiende un poquito más. Le bajan un poco más los puntos porque suele suceder eso. Es un poco más intenso y está mucho más auscauteado porque estás jugando contra un rival. Entonces te preparás mucho mejor. Pero está haciendo muy bien las cosas el equipo de Fabio Dempsey. Y bueno, por ahora viene bien. Fue un muy buen partido de Frazier que metió 19 puntos, 6 rebotes, 26 valoración. 15 McOwen, 15 Piñero, el Faka, el ex Kilmes. Y Fernando Martina, 13, tuvo más repartido que el equipo local, pero terminó perdiendo. Así que no creo que esté muy contento, aunque haya estado más repartido. Y ganando todo por juego, encima. Sí, pero Dempsey debe estar tranquilo por lo que está haciendo su equipo. Está claro. No esperábamos. Creo que si quedan afuera en esta serie se van a ir tranquilos también después de lo que hicieron. Me parece que han superado las expectativas después de lo que fue la fase regular. Sí, no sé cuáles fueron sus expectativas iniciales. Nada, que la Unión, si es por la plata que gasta, se prepara para ser campeón. El tema son las expectativas deportivas. Claro, al principio de la temporada te digo que quedarse afuera en semifinales de conferencia no sé si era muy buen resultado. Después de ver lo que hicieron durante la temporada, sí, me parece que llegar a este punto a haber eliminado al último subcampeón y campeón antes de la temporada anterior con Cambridge, obviamente otro equipo. Pero bueno, eliminar un equipo duro como regata, la verdad que fue muy bueno. Creo que 3-1 aparte fue una muy buena serie para el equipo de la Unión que bueno, finalmente... Le ganó los dos en corrientes y después perdió uno de local y después lo liquidó. Bueno, ahora vamos a ver si lo puede volver a repetir. Vuelve a estar en corrientes de visitante, así que la ciudad la conoce. Sí, es ahí nomás encima. Sí, sí, creo que en el norte están un poquito más juntos que en el sur. Como ahora te amplíe un poquito la referencia, pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Ya hay un partido jugado en esta, hoy se juega el primer partido de la conferencia sur. Le deseamos suerte a los equipos marplatenses y realmente la verdad que me la van a necesitar, me parece. Muy bien, vamos a ir a la última tanda, empezando en línea, sin antes decir que está por arrancar Instituto 9 de Julio en la final del TENEA. Ambos equipos ascendidos irán por el campeón. Arranca hoy en Córdoba la serie a las 21. Dentro de 20 minutitos nada más estarán jugando. Vamos a ir a la última tanda, empezando en línea. Cuando volvemos hablamos de la NBA y también del torneo zonal femenino que se realizará a partir del próximo fin de semana. Participá, opiná, disfruta de todo el básquet provincial y nacional empezando línea en Radio Estación Norte 101.3. Instituto Vecchio te ofrece mejor calidad de vida en sus cursos de gimnasia localizada, correctiva y aparatos combinados con deportes. Además, baño, baño turco, sauna finlandés y jacuzzi. Instituto Vecchio, la mejor forma de sentirte bien. Instituto Vecchio. Salta 2013, 493-6989. Instituto Vecchio, la mejor forma de sentirte bien. Ambo Taller, todo lo necesario para el tablero de su auto. Limpia para brisas, reparación y venta. Ambo Taller, Junkal 1858, 478-6820. A raíz hermano, todo para el automotor. Avenida Fortunato de la Plaza, Casi Talcahuano. Escuela de Básquet del Club Atlético Kimberley. Clases para chicos de 3 a 13 años. Lunes a sábado de 9 a 21. Club Atlético Kimberley. Escuela de Básquet del Club Unión. 9 de julio, 3.749. 473-2191. Ferretería Coromar. La ferretería de Mar del Plata. Todas las tarjetas de crédito solicite presupuesto. San Martín 4.242-474-1689. Fiambrería y Panadería El Tano. Boulevard Marítimo 2741. El Tano, atendido por la gringa. Electrotecnica, todo para el electricista. Abrida Peralta Ramos y la 35. Barrio Martillo. Hola, ¿qué necesitas? Polirubro, librería, fotocopias. Córdoba 4512, frente al Hospital de la Comunidad. Palbel, cuchillería artesanal, ventas por mayor y menor, regalos empresariales. Belgrano 3865, 492-3027. Y también, Rivadavia 2680, local 35, Galería Rivadavia. El Taller. Móviles de campo, futones, mesas, sillas y camas. Avenida Independencia 2268, teléfono 493-1769. www.eltallermuebles.com.ar Info, arroba, eltallermuebles.com.ar Pisando línea con toda la información del básquet provincial y nacional. Volvemos con más de Pisando Línea ya, haciendo las 20.45 en la ciudad de Mar del Plata. Sí, casi tiró el micrófono. Tranquilos, tranquilos que está todo en regla aquí en el 101.3 Estación Norte. No hemos roto nada, por ahora venimos invictos. El próximo fin de semana, el 6 y 7, comenzará el torneo provincial. Por la zona 4 estarán jugando, obviamente femenino, este torneo de mayores. Peñarol, Ayacucho y Quilmes serán los representantes marplatenses que irán contra Independiente de Tandil. Ferro, Ayacucho, Club de Pelota, Jorge Ñuberis, Centro Vasco y Rivadavia de Necochea. Toda la zona 4, obviamente, representando a sus ciudades, enfrentándose a los marplatenses. Esto será el 6 y 7, la primera fecha. Se jugará hasta el 23 de agosto y después 8 y 9 de agosto serán un Super 4. Y 7 y 8 de noviembre será la final definitiva de este torneo femenino que se hará. Donde estarán participando, como decíamos, Peñarol, Once Unidos y Quilmes. Entonces, por el lado de Peñarol, tenemos a todas las chicas que no se incorporaron para la Superliga. Obviamente, ni Gastaminsa, ni Jimeno, ni Macarena Roset. Las demás son todas las chicas que juegan en la Superliga. Julieta Roseres, Barriga Nahón, Cavallo, Celeste Selen, Muriel Sawant. Todas esas chicas, Paula Quezzi, bueno. Todas las chicas que hemos relatado durante este torneo estarán jugando también. Están en la lista de Buena Fe. Y, obviamente, también lo tenemos a... Sí, hay que ver cuándo empiezan a jugar porque la primera fecha va a ser este fin de semana. Y ya van a estar en Buenos Aires o por lo menos de viaje de vuelta porque tiene un partido por la Superliga. ¿Cuándo juegan? Mañana. Mañana contra Unión Florida juega Peñarol. Bueno. A las 21.30. Quilmes juega con Rivadavia Necochea el primer partido. Sí. Juegan el domingo a las 15 horas. Las femeninas. Sí. Bien, perfecto. Por este torneo, ¿no? De la zona 4. Bien. Y lo que decíamos entonces, el viernes estarán jugando contra la Unión. Contra la Unión Florida, que es el segundo del campeonato. Se ganó tres perdidos. Ya jugaron acá. Fue uno de los partidos que cubrimos. Que perdieron sobre el final con un par de cobros raros. Si dejémoslo ahí, así nos metemos en polingas. Pero bueno, Peñarol que viene en levantada. Había arrancado con un 2-0. Perdió cinco en fila. Y ahora ganó tres más. Se encuentra empatado en el tercer lugar con Obras, que viene de vencerlo. Está por diferencia de bola abajo, pero si es por ventaja deportiva, como creo que debería hacerse, tendría que estar arriba porque le ganó por mayor diferencia a la que perdió. Bueno, por el lado de Quilmen lo tenemos al equipo del Cholo Picón. Un amigo de la casa también. Está Dayana y Dalila de Benedetto, por ejemplo. Chicas que obviamente siguen a través del básquet, por ejemplo, dirigiendo la U15, la U17. Están aportando en varios sectores y también juegan en la mayor. Entonces, la primera fecha se jugará el 6 y 7 de junio. Independiente de Tandil contra Ferro de la Barría. Peñarol contra Yacucho. Club de pelota de la Barría contra Jorge Ñubiri de Necochea. 11 unidos contra Centro Vasco, que Centro Vasco es de la Barría, me parece, ¿no? No, de Necochea. De Necochea, Centro Vasco y Rivadavia de Necochea con Quilmes. Será entonces la primera fecha. Y después tenemos a ver cuándo se enfrentan algunos equipos marplatenses. En la fecha 7 van Quilmes y Peñarol. Estarán jugando y recordamos que Quilmes debuta recién el día domingo contra Rivadavia de Necochea. Sí, sí, no, esto es lo que te mostraba lo de Liga Junior, que nos olvidamos decirlo, que en realidad Quilmes no va a jugar este sábado, va a jugar el domingo por la Liga Junior de Hombre. A las 19 horas contra Racing. Primero, igual lo hacemos a jugar allá porque Quilmes fue el segundo mejor de la categoría. Sí, va la primera fecha de visitante y porque se juega el Provincial de Mayores en la Barría. Y estábamos mirando el equipo que tenía Necochea, Pablo. No sé si me lo querés nombrar ahí, un equipazo tiene Necochea. Sí, no está el equipo completo. Están nada más los que incorporaron acá. Los demás ya más o menos lo hemos repasado durante la temporada, pero los que incorporaron fueron a Matty Ruger, jugador que estuvo en Mar del Plata. Representó en Mar del Plata, sí. Claro, y después, bueno, chicos conocidos que han estado ya como Julián Romec, Augusto de Marciani, que los hemos visto jugando en Mar del Plata, los dos en Kimberley. Ahora los dos, uno iba a la Plata, el otro a gimnasia a Comodoro Rivadavia. Romec, obviamente, a Comodoro Rivadavia. Así que van a estar representando al equipo. Los demás hay varios conocidos, creo que también está Sanzimoni. Sí, Sanzimoni, Agustina Preda, Facundo Varela, Juan Ignacio Mateo, que fue el goleador del primer zonal, el jugador de Estudiantes de Olavarría. Está varios jugadores que los hemos visto también en los torneos provinciales, como Sebastián Masson. La verdad tiene un equipo Necochea para pelear en serio. Y el mejor jugador malplatense en el último zonal, Nicolás Lauría, finalmente se va a jugar para Olavarría. Para Olavarría y no para Necochea. Estaba en Olavarría, ya hoy vi que hizo una publicación que estaba entrenando con el equipo de Olavarría. Recordemos, es Necochea, Olavarría, Esteban Echeverría y Bahía Blanca. Son los cuatro... Chivilcoy. Chivilcoy, perdón. Chivilcoy y Bahía Blanca son los cuatro equipos que estarán jugando. Bahía Blanca, Esteban Echeverría, Chivilcoy, Necochea, Olavarría y San Nicolás. Son seis equipos que estarán enfrentándose, debutando hoy. Sí, ya arrancó la jornada de hoy. Sí, ya hubo dos partidos, ya probablemente hayan terminado. A las 18 jugaba Chivilcoy contra Necochea y Bahía contra Esteban Echeverría. Después era la inauguración del torneo. Y ahora a las 20.30 arrancaron La Barría contra San Nicolás. Todo en Pueblo Nuevo, salvo el partido de Chivilcoy y Necochea. Se jugaban estudiantes, así que ahora sí, fíjate si podés encontrar algo. Sí, Chivilcoy le ganó a Necochea el primer partido, 87 a 73 en el debut. Y sí, terminó así el resultado, 87 a 73 en el debut. Perdió Necochea, que era uno de los equipos importantes. Se jugó en el Parque de Guerrero de Olavarría. Después Bahía Blanca y Esteban Echeverría lo vamos a buscar ahora en un ratito. Con los amigos de Neco Naranja o de Basket Formativo Olavarría. Que son las dos páginas amigas que nos pasan toda la información. Hablamos rápidamente de la U19. Reiteramos la lista, Pablo, no sé si la tenés ahí. La lista que armó Esteban de la Fuente y que entregó en estos días. Así que se confirmaron muchos jugadores de Quilmes, dos de Unión y muchos de Peñarol también. Sí, una, hay un poco de polémica. Porque bueno, nosotros lo estamos hablando en el corte. Tiene muy buen equipo, por ejemplo, Kimberley. Que ha tenido una gran temporada en la Liga Junior. No ha llevado a ninguno de los chicos. Si bien la gran mayoría son primer año o hasta cadetes. Chavero, por ejemplo, que es uno de los que más hemos resaltado. Es de último año, así que si era por una cosa de edad. Que en realidad están diciendo que quieren armar un proyecto, así que no tendría mucho sentido. Pero bueno, solamente ha convocado 14 jugadores de entre Quilmes y Peñarol. Dos de Unión y uno de Sporting. De Quilmes llevó a Bruno Sanzimoni, a Bruno Provenzano, Santiago García Coria, a Agustín Legona, Tomás Raimundo, Jeffrey Merchant, Elías Iníguez, Gonzalo Lencina. Después de Peñarol, así ponemos los equipos que más tienen. Son Eugenio Sustovich, Victorio Fazzini, Franco Busca, Tomás y Monacci, y a Agustín Monacci y los hermanos. Después a Santiago Barreto y a Agustín Jara Unión. Y a Mario López Grande Sporting, que lo hemos tenido también en algún que otro partido. Sí, contra Kimberly. Sí, eso. Las asociaciones se lo iban a dejar Pero bueno, hay que ver también cómo está él físicamente Yo creo que a Quilmes no le debe hacer mucha gracia Que vuelva a jugar recién Pero para la selección Prefieren tenerlo ahí, que se recondicione Y bueno, que ya esté listo para esta fase De Liga Junior que lo van a necesitar Exactamente, bueno, y ya para ir cerrando NBA, señor Firpo Este es su momento, expláyese por favor No, no, no quiero Hay un par de datos que estamos hablando Te decía hoy que era La máxima cantidad de días entre semifinales y finales Al final eran 7 días que habían pasado Y es el récord Nunca había tanta diferencia entre que terminaba La última semifinal y empezaba la final Después es la primera vez Desde que inició la NBA ya en el 50 50 y pico, 55, 56 Que había dos técnicos debutantes Llegando a la final En este caso Steve Kerr y David Blatt No es que nunca estén relacionados con el básquet Sino que debutan por primera vez en la NBA Steve Kerr ha estado como Como manager, ha estado como campo de juego Ha hecho transmisiones David Blatt ha sido técnico muchísimos años en Europa Ha llegado a muchos Final Four de la Euroliga Ha ganado Así que tampoco que ninguno Novatos en sí Son novatos en la NBA Y Stephen Curry va a ser el primer jugador en la historia En jugar contra el resto de los jugadores del equipo Del All-NBA Y el All-NBA es como el quinteto ideal Recordemos, le ganó a Marc Gasol en la primera ronda A Memphis En la segunda En la primera A Anthony Davis A Anthony Davis con New Orleans Pelicans Exacto Después le ganó a Marc Gasol Después a Harden Y ahora va contra Lebron James Exactamente Todos de... A ver, menos Lebron, todo lo este siempre Si, el otro día había una estadística Que Kobe tiene el récord De haber jugado contra más oponentes Que el equipo tenía al menos 50 victorias 24 series de playoff Contra equipos de 50 partidos ganados o más Lebron creo que tenía 14, 15 Es tremenda la diferencia Porque Lebron ha jugado casi siempre en el este Y el este es un poco más inferior Por lo menos en el récord de los equipos que le integran Mucho se especula de que Cleveland llegó con mucha facilidad Solamente perdió dos partidos, me parece Creo que sí, creo que salió 4-0, 4-2, 4-0 Solamente dos partidos perdió Pero lo hizo contra una competencia un poco más laxa Un poco más fácil Ha llegado contra Atlanta Que se estaba desmantelando solo Prácticamente con todas las lesiones Y faltan jugadores Chicago le pasó lo mismo Así que me parece que viene con una Un poco más de facilidad Que lo que tuvo que pasar el equipo de Golden State No quiere decir nada Porque es muy bueno el equipo de Cleveland Obviamente, si no no estarían a la final El equipo de Golden State Ha sido hasta ahora el mejor equipo del año Lejos, en todas las categorías Es una de las pocas veces que ha llegado El mejor equipo defensivo y ofensivo Por eficiencia Porque si uno mira Dice puntos de partido Golden State le hacen cerca de 100 Y vos mirás otro y vos dices 90 Pero si vos lo agarrás Y tenés en cuenta las posesiones Y todo te da que le hacen 100 puntos por posesión O sea, 100 puntos cada 100 posesiones Es un punto de posesión Creo que era el mejor lejos Lo que pasa es que corre mucho la cancha Juega posiciones muy cortas Una de las cosas que decían Es que tiene mucha ventaja En contragolpes Golden State Lo que sí va a tener mucha ventaja En el rebote ofensivo Cleveland Que estuvo asesinando gente Con Tristan Thompson y Timofei Mosgov Tomando rebotes ofensivos A ver si lo pueden repetir Ahora van a chocar contra Andrew Vogt Y Draymond Green Que son otros dos animalitos Va a estar muy interesante Y quiero ver si en algún momento LeBron lo marca a Curry Eso va a ser muy lindo de ver también Bueno, muy bien Estamos llegando al final del programa El sábado 19.45 ¿Arrancamos? Sábado 19.45 Sábado 19.45 Estaremos con Unión Peñarol Comienzo de playoff La zona sur de la Liga Juniors Se pone bárbara Estaremos relatándolo Con el señor Pablo Firpo Y tal vez con Marcos Pascuán A Martín Segura lo tenemos todavía En Buenos Aires Y lo último Confirmó Hoy se comunicó con nosotros El señor Pablo Huarte Y dijo que le gustaría Le gustaría hablar con nosotros Para contestarle un poco Tener un derecho a réplica De lo que sucedió con Pablo Sánchez El último martes A nosotros nos interesa También hablar con él Porque no nos queremos Quedar con una sola Con una sola visión Queremos que nos cuente Cuál es su visión del caso Y no simplemente Preguntarle por el conflicto AMB Maxi Liga Porque no es lo único Que nos compete Tenemos una asociación Marplatense Que rige en toda la ciudad En el básquet Y nos gustaría Preguntarle un montón De cosas Así que Quedó en que el martes Venía La verdad Lo volvemos a invitar Al aire Que ese compromiso Se dé Porque la verdad Nos gustaría mucho Charlar con él Para que nos cuente También cuál es La visión oficial De la asociación Marplatense Que tenemos Muchas ganas De escucharla Porque en Pisando Línea Queremos que se escuchen Todas las voces No hemos dado partido Por nadie Y nos interesa mucho Poder escuchar Lo que es la visión Del presidente Reelecto De la asociación Marplatense Nada más ni nada menos Así que el día martes Prometió que Va a estar en los pisos De estación Norte 101-3 El señor Pablo Huarte Nosotros nos reencontramos El próximo sábado 19.45 Con el comienzo De los play-offs De la Liga Junior Muchas gracias Una bola